Queridas seguidoras y seguidores del diario, les cuento que ya radicaremos el próximo martes cuatro iniciativas para luchar y defender en el Congreso. Una que tiene que ver con la alimentación escolar para que sea considerada política de Estado. Dos, la que tiene que ver con primer empleo docente para fortalecer el relevo generacional en el Magisterio Colombiano. Tres, el proyecto de ley de madres lactantes para permitir el trabajo en casa de las mujeres colombianas para que puedan nuestros niños tener la garantía de la lactancia materna desde los primeros días de vida hasta los mil días de gestación. De igual manera, presentaremos una reforma a la constitución política para reconocer a los campesinos como sujetos especiales de protección. Permitir la consulta previa al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros campesinos y campesinas es fundamental para un representante nacido en la tierra de la libertad en Boyacá. Además, el debate de control político para que la ministra o el ministro entrante respondan por la situación de los colegios abandonados en Boyacá y una proposición para que se haga un gran diálogo nacional, que el Congreso escuche a la ciudadanía y no legisle sin el pueblo colombiano. Hemos radicado una proposición para hacer un debate a la ministra de Educación, en caso de que se alcance, sino al nuevo ministro, al doctor Alejandro Gaviria, sobre la situación de los colegios en Boyacá, la infraestructura educativa que está, digamos, en este momento en una situación de abandono, sin terminar y con muchos niños afectados. Esas son las iniciativas que se suman a un cúmulo de 45 proyectos de ley y de acto legislativo que se presentarán con la bancada de la coalición Centro Esperanza, que ya cuentan con el respaldo de 37 congresistas y que esperamos tenga el visto bueno el Gobierno Nacional para continuar, digamos, su trámite en el Congreso. Seguramente seguirán más. Este es el primer paquete, pero vienen más debates que les daremos a conocer en su momento. He sido designado por mi partido como el único congresista que estará en la Comisión Sexta. También estoy postulado para representarla como presidente en el primer año, liderar las reformas educativas de este país, pasar de ser secretario de Educación a ser el presidente de la Comisión Sexta, pues es un gran reto y, bueno, estoy animado y estoy seguro que la mejor decisión que pude haber tomado fue llegar al Congreso a luchar por la educación, pero no solamente por la educación, sino todos los temas que están allá, que son transporte, comunicaciones, cultura y muchos otros que son sensibles para los boyacenses y los colombianos. Vamos a hacer una audiencia en el Congreso. Esa es la realidad. Ya le comunicamos a la ministra entrante de Ambiente la situación que se está viviendo con los campesinos y las campesinas de Colombia, producto de esta implementación inadecuada de la normativa relacionada con delimitación de páramos. Vamos con ellos, escuchándolos primero, a tomar un plan de acción, que el gobierno conozca la situación y que la apersone para apoyar las medidas que nos permitan cuidar los ecosistemas estratégicos, pero también a defender a nuestros campesinos. Varios temas en el PAE. Uno, que se garantice que el PAE exista independientemente del presidente que esté. Es una estrategia muy importante de la educación en Colombia. Dos, que este proyecto tenga mayor alcance en cuanto al impacto nutricional del mismo. Se crea el plan de alimentación integral que busca que el PAE sea una estrategia para luchar contra el hambre de los niños y los jóvenes. Tres, que haya mayor cobertura. El PAE no llega a todos los niños matriculados en Colombia, porque no hay recursos garantizados y necesitamos que eso suceda. Y finalmente, lucha contra la corrupción, mayor control, que no estén los corruptos ni a un centímetro ni a diez metros del PAE. Los recursos de la alimentación escolar son sagrados. Votaré a favor del impuesto a las bebidas azucaradas y votaré a favor de los impuestos verdes. Necesitamos cambiar muchas cosas en Colombia, pero especialmente una, en cuanto a reforma tributaria desde ya, que los que tienen más plata paguen y que esa reforma no llegue a los más humildes. Yo soy un man que peleo, que hablo y que lucho por mi tierra. Y ya lo hice, ya hablé, ya tuve la oportunidad de hablar como congresista. No me va a fallar la voz en el Congreso, estoy seguro. Siempre y cuando, pues ustedes tampoco me dejen solo, porque como lo dije en este importante espacio, el congresista que se aleja de la ciudadanía es un solo voto. Mientras que yo quiero ser más allá de un voto, ser un líder, que mueva a un pueblo a cambiar. Y eso es lo que quiero hacer. Estaré viviendo en Boyacá, no me voy a ir a vivir a Bogotá, voy a estar viviendo acá en Tunja y voy a estar todos los fines de semana echando trocha, que es lo que me gusta, con mi pueblo y con mi gente. El gran reto es ser congresista y no youtuber. A nosotros nos eligieron para estar allá, debatiendo, proponiendo y construyendo. Obviamente que vamos a comunicar para los jóvenes y obviamente que vamos a utilizar nuestras redes sociales. Pero la idea es impactar la vida real de los ciudadanos con nuestro trabajo en el Congreso.